Bueno, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿cuándo se estrenará la novena temporada de La que se avecina? Bueno, pues ya queda, yo creo que muy poquito, ya hay muchos capítulos, no, tanto como días no, pero no te creas que a nosotros tampoco nos revelan los secretos así, pero bueno, ya hay muchos capítulos grabados y yo creo que esta temporada también va a ser muy divertida. Va a ser muy especial para los Recio, porque tenéis, vuelve vuestra hija, hijo, Alba Recio, encima con un novio, ¿cómo va a vivir esta relación ahí, familia? Bueno, muy divertida, yo no sé, ojalá que la gente se ría, porque nosotros nos estamos pasando muy bien, tenemos una hijo-hija maravillosa y su novio y vamos a vivir ahí, bueno, se ha convertido en una familia un poco, bueno, bastante surrealista. Claro, porque encima la madre, tu personaje Berta, también tiene ahí un poquito tendencias lésbicas, ¿no? Bueno, también, también es que lo que le pasa a Berta es que en cuanto le dan cariño se tira. Se deja que ver. ¿Vais a recuperar este tema de la trama lésbica con Araceli o de momento no? Es que no puedo hablar, no, no me dejan, está por contrato, no puedo revelar los secretos de la nueva temporada, pero bueno, ahí ya está. Y para terminar, ¿cómo han sido estos fichajes de Loles, León, Luis Merlo, cómo ha sido trabajar con ellos? Pues imagínate, un lujo, un lujo estar con Luis Merlo, con Loles, León, o sea, actores impresionantes, y cada vez que entra un actor nuevo, pues da muchísimo juego, porque entras otra vez en un código nuevo, y bueno, yo estoy muy contenta, lo estamos pasando muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nada, vosotros. Y que disfrutéis de la noche. Que sea una noche bonita para todos. Gracias, hermanos. Hasta luego.